Hola a todos Bienvenidos a este nuevo video A este nuevo ASMR En el video de hoy os traigo uno de mis sonidos favoritos Que son las brochas y los pintalabios Me parecen sonidos super relajantes Así que solo me queda deciros Que si todavía no os habéis suscrito No dudéis hacerlo Y por supuesto dejarme un like en el video si os ha gustado Y activar la campanita para estar atento a todo lo que subo Empezamos ¡Gracias! 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 Gracias. Esta brochita la suelo utilizar para darme un poquito de iluminador por aquí. Si os gustaría que hiciera un video haciendo algo sobre el maquillaje, dejádmelo en los comentarios. Y os haré todas las brochitas para eso. Gracias. 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 Bueno, esta brocha de aquí la utilizo para cuando voy a ponerme sombras más oscuras porque lo extiende bastante mejor. Gracias. 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 Yo soy sincera, esta brocha no la he usado nunca. gracias. Gracias. Y ahora vamos a pasar a los pintalabios. Bueno, he de decir que la mayoría de los tonos que uso son de color mate porque no me gusta como me queda el color del brillo, así que los prefiero mate. Así que vamos a empezar por este rosita. este marrón, que me gusta mucho, aunque... pensaba que era un poco más claro y es bastante oscuro, pero a mí me gusta mucho la tonalidad de los marrones para los labios. Me gusta como me queda. Así que me encanta este. Ok. 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 Me gusta mucho el tono rojo para los pintalabios. Me parece que queda bien casi con todo. Así que este es el mío. Además dura muchísimo tiempo. ¡Vamos luego! Ok. Vamos. Ok. … Y ya está listo. Parece más clarito, pero no cuando te lo pones es bastante fuerte. Aunque use tonos mate, también tengo este tono que, bueno, parece rojo, pero no lo es. Este es color coral. Y aquí con ombliguito. Me gusta también bastante, aunque no lo uso demasiado, pero es muy bonito. Y aquí está la brochita. Y bueno, sin duda alguna, este es mi favorito. El otro que os he enseñado, pues, ya os he dicho que es un marrón más oscuro, pero este es oscuro, pero no tanto. Es un término medio. Es el que he utilizado en mis anteriores vídeos. Y es el que más uso. Porque me encanta. ¿Cuál te ha gustado más? Este, ¿verdad? Tienes el gusto como yo. Este es más bonito. Así que voy a pintarte, si no te importa, a ver cómo te queda. Si no te gusta, te lo puedes quitar. No pasa nada. Pero es para ver, a ver qué tal. A ver. Muy bien, haz así. Así. Y ahora, el labio de arriba. Perfecto, haz de nuevo lo mismo. Así, te queda genial. Así. 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 Gracias por ver el video.